La Libertad Avanza se lanzó como partido nacional y ya no dependerá de alianzas para presentarse en elecciones. Para ello, es requisito fundamental tener representaciones en cinco provincias o jurisdicciones. Ya las tiene en seis, entre ellas San Juan con el diputado nacional José Peluc como presidente. Di Luminosi ya cumplió su segundo mandato al frente de la Federación Económica de San Juan y dijo que va a seguir colaborando con la entidad, pero, atento con esto, se dedicará de lleno a la política. Y a partir de aquí comienzan las especulaciones porque Di Luminosi ha sido convocado por La Libertad Avanza para que colabore, para que sea el nexo entre el sector privado y el gobierno provincial. El año que viene habrá elecciones para renovar tres legisladores de San Juan en el Congreso de la Nación. Di Luminosi, ¿será el candidato a diputado nacional por San Juan por La Libertad Avanza? No tengo ninguna ambición, no voy a realizar ninguna tarea para torcer alguna voluntad. Si tiene que ser, va a ser, pero no voy a buscar nada, dijo Luminosi. Sin embargo, tampoco lo descartó porque dijo, me gustaría tener alguna injerencia en alguna decisión política, en cuestiones de estamento político, así que no descarto nada. ¿Podría usted pensar en liderar el partido de San Juan? Sí, pero eso depende de las charlas que tenga en Buenos Aires. Una de las cosas que pasó también es que no hubo tiempo de charlar con las autoridades nacionales, ni con Karina, ni con Javier, ni con los ministros. Y eso va a depender de esas charlas. Yo las ideas las tengo desde hace mucho tiempo, comparto el ideario liberal, creo que es el camino, creo que es por donde tiene que desarrollarse un país, y en el lugar que sea yo voy a colaborar para que esto cambie. Después del sábado de la presentación del Partido Nacional, que estuvieron muy ocupados en eso, voy a tratar de concretar una entrevista en Buenos Aires y ir a charlar allá de esto, de cómo desarrollamos el partido acá en San Juan. El futuro político está en movimiento. ¿Qué crees que pasará con la libertad amansa y continuo minosis?